Tengo una buena y una mala noticia. Voy a grabarte durante horas con mi cámara para hacer una película de tu vida. ¡Guau! ¿Se oye eso, cariño? Ahora viene la mala. ¡Que me voy a morir! ¡Riva! ¿Te vas a morir? Y no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Voy a rodarles una película a cada uno de ellos. Es cierto, me muero. Tenemos que rodar muchas películas. Muchas. Yo no sé si me va a dar tiempo. ¡La leche, tía! ¡Que tiene un amante! ¿Sería zorra? Quiero saber quién es y matarla. ¿Me quieres explicar qué hace grabándome a escondidas? No sé de qué me estás hablando. Me siento insultada casi en mi lecho de muerte. ¿Entonces por qué salgo en un vídeo de YouTube morreándome con mi amante? ¡600 visitas en un día! ¿Crees que fue una idea mandarles un matón? Desde luego que sí. Minus es una tía muy dura. ¿Y vosotras qué queréis? Quiero que le rompas el hígado a mi exnovio. No me duele. ¿Por cuánto me saldría? Nada. 3.000 euros. No sé, es un poco caro, ¿eh? Vamos, señora, que lo estoy regalando. Es que no respeta la intimidad de la gente. Si tanto me importa, deja de grabar ya, listilla. ¿Estás loca? Esto es material de primera. No te extrañes, chaval. Es normal que no te duela. Cerecita, ya estoy curado. ¿Cómo puedo demostrártelo? Madre mía la que se está liando. ¡Apartete a mi novio! ¿Quieres jugar al soplanucas? Mira, quiero que borres el vídeo antes de que mi novio lo vea. ¿Qué solución será necesario? Espera, ¿quizarra? ¡No, no, no! ¡No, no, no!